¡Carnalillos! ¿Qué tal? ¿Cómo es? ¿Están? Yo soy Salta y pues bueno, les doy la bienvenida a una review más en esta ocasión de una textura para la versión 0.9.5 de Minecraft FB y le vamos a hacer este review a la textura que se llama Supercraft, ¿ok? que en sí es como una especie de combinación de varias texturas por ahí que han estado saliendo para esta 0.9.5 de Minecraft, bueno de hecho es la 0.9.0, ahorita vemos por qué más adelante, ¿no? Aquí abajo en la descripción ya saben, les voy a dejar el blog Launcher Pro que estoy usando yo, que es la versión 1.7.9, también les voy a dejar la versión de Too Many Games más actualizada que es la 17 y de igual forma también aquí abajo en la descripción va a estar el link de descargar esta textura que como ya saben va a ser el link este directo del forum, entonces pues bueno lo único que tienen que hacer es darle un toque ahí se van a ir a esta pantalla de Minecraft FB Universe y le van a dar este en Download que es el recuadro que está ahí en rojo, carnales una vez que se hayan descargado eso pues nada es el .zip que es una textura, la instalan y pues bueno les va a aparecer esto que les digo que según yo es una especie de combinación de varias texturas al parecer no sé si fue porteada por este carnal, supongo que sí o fue creada por él, pero bueno los créditos para el buen Ismael Gamer, entonces carnales, les digo por qué, porque estas letras, este cuadrito y esto me recuerda mucho al menú de inicio de este, de las texturas Fax que yo estaba usando de hecho en varios videos la usé, me recuerda mucho, no estoy seguro si sea la misma según yo sí, así es como luce el menú de opciones les digo a mi parecer está casi igual a excepción obviamente de esto que es verde, de estos botones, así como que es una textura un poquito loca, no, así como que, miren estos de hecho también cambian, entonces está interesante, vamos a proceder entonces con la review aquí ya tenemos los bloques tales son los de roca, los tipos de pasto, de arena, de granito, de todos esos desmandes, se ve cool la neta como pueden ver aquí también apreciar este, como pueden ver apreciar a huevo, aquí está el tablerito este de las flechas también cambia, obviamente el menú este, el inventario también, pero esta M, pues esta M creo que sigue igual, creo que esta no cambia realmente mucho, acá el del texto como pueden ver también este es diferente, entonces bueno aquí los bloques estos, los bricks y todas esas cosas aquí están carnales, acá tenemos las maderas, los tipos de madera que obviamente aún no procesadas, aquí tenemos también este, los tipos de escaleras que son también tanto de piedra como de madera, acá atrás están los bloques de cuarzo tenemos los diferentes tipos de ores, aquí todavía no están, es que no sé si, no, sí, son los ores, este, tal vez de hierro, de oro todas esas cosas, no, así es como se ven antes de picarlos, acá de este lado ya tenemos los bloques, ahora sí tal cual, este, de oro de, 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 de iron, de, de diamante, aquí tenemos el lápiz lazuli, tenemos aquí, miren aquí como que se juntó las lanas tenemos aquí el bloque este de glowstone, los cristales se ven muy bien, la cama como pueden ver se pone este de color azul, el reactor al nether no cambia mucho, o sea realmente según yo, o sea no conozco todas las texturas pero al menos a lo que va, como que yo siento que ya he visto este tipo de cositas y más adelante vamos a ver por qué les digo que es una combinación rara, ¿no? Entonces bueno aquí están estos bloques, acá tenemos los diferentes tipos de lana los tapetes, aquí están los riles atrás, el minecart, aquí tenemos la TNT, acá están los, los cultivos es que, y más también esta parte, los cultivos como que me recuerdan, les digo mucho esa textura es fax este, pero pues quizás no, quizás sean cosas nuevas, quizás sea la misma textura con detalles diferentes no estoy seguro, realmente no soy nadie para, para venir aquí a criticar, ¿no? aquí tenemos los tipos de árboles, este, acá podemos tener los, las florecitas, no estoy seguro si las flores cambian de textura según yo no, quizás ya los expertos me dirán, aquí estos aldeanos, estos sí definitivamente son de la textura es fax no me van a decir que no, güey, son exactamente igualitos, este, aquí tenemos a los pollos las vacas se ven muy muy bien, este, los cerditos, les digo, güey, esto es de fax estoy casi seguro que esto es de la textura de fax las vacas setas, aquí están los hilerfish aquí en esto creo que ya cambian, ya no sé la textura es fax estos esqueletos se ven muy muy pros estos obviamente son los creepers, pero son wobbofets por alguna extraña razón acá tenemos a las arañas el slime no cambia mucho y estos se ven bien pinches pros, güey, según yo ya había visto esta textura también por ahí en algún otro lado como que esta textura de supercraft, les digo que es una combinación de todas se ve cool, el enderman se ve muy muy bien, güey, o sea está, les salió chida la combinación, estos cuadros, si no recuerdo haberlos visto estos sí tienen que ser nuevos entonces, pues bueno, carnets aquí están aquí también en el inventario tengo algunas cositas que pues no puedo poner, o sea, así que para que las vean bien, aquí tenemos la cubeta tenemos en el encendedor, cómo se veía la carne las papas, los huesos y las antorchitas pues según yo son iguales vamos a proceder ahora a revisar las este, las, 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 ¿cómo se llaman? las armaduras típico güey con ice halmer, ¿no? ice halmer, ahora es ice halmer ¿qué te está pasando, Saus? concéntrate güey a ver, tenemos aquí la armadura de Maya que esta sí cambia su textura, se ve más pro, la neta la armadura de cuero se ve así la, la de Iron, pues se parece mucho a la de cuero pero con sus detallitos acá un poquito más más coquetos la de oro exactamente igual que la de Iron pero color, este, este amarillo acá, bueno, color oro este, la de diamante exactamente igual color azul, este, y pues bueno carnets aquí lo que sí cambia pues es el la barra de corazones, la barra de la protección, aquí tenemos el sol que es redondito y pues bueno de más detalles quizás el pasto también cambie las nubes no creo pero pues carnales ahora sí que ya se los dejo a su consideración aquí tenemos la espada por si les interesaba saber la la textura, ¿no? cómo se veía entonces carnales pues nada, si les gusta esta textura pues ya saben ahí está el link que les cae en la descripción para que para que la disfruten ustedes me dirán si sí es una combinación de varias según yo, ¿sí? entonces pues bueno si les gustó ya saben este video les encargo su super like este, que comenten aquí abajo cualquier duda que les haya quedado este, si me recomiendan hacer el review alguna textura o algún modo en específico pues también aquí abajo no duden en comentarlo yo las entiendo lo antes posible si ustedes son nuevos y les gustó estas ondas estos desmadres pues les invito a que se suscriban y pues bueno que me ayuden compartiendo el canal con sus demás conocidos más a ratito vamos a tener ahora sí este By City ok vamos a tener la la serie de By City que también hace ratito que no la subo pero bueno ahí va a estar carnes ya vamos a regresar con toda una disculpa les sigo por esa pausa que les di a las series pero lo importante es que estamos aquí y que no deje el canal sin videos entonces pues nada nos vemos en un ratito más pasen un excelente día cuídense Bye por haber dañado tu corazón quiero volver a empezar y saber que aquí y y y y y y y y y